Microsoft y Andurio presentan gafas de combate e inician el proyecto de supersoldados para el ejército de Estados Unidos. Científicos considerados los más grandes nombres en el desarrollo de IA advierten que puede escapar del control en cualquier momento. Estados Unidos demuestra un caza desechable operado por IA que puede convertirse en un enjambre en formación de vuelo. MIT revela un nuevo método de vacunación que podría acabar con el VIH en solo dos inyecciones. GXO ha comenzado pruebas operativas con un nuevo humanoide que aprende observando y copiando humanos. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que veremos en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy ElisaGovace y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. GXO do G6, que ha estado formando alianzas con algunas de las principales startups de humanoides, acaba de anunciar un nuevo paso hacia el futuro de la automatización. En colaboración con Reflex Robotics, el gigante de la logística va a aprobar un nuevo robot de uso general. De acuerdo con Hitesh Hagavender, CEO de Reflex Robotics, la asociación con GXO está ayudando a acelerar el desarrollo de los robos. Estamos aprendiendo mucho con esta colaboración y ya estamos expandiendo la producción para soportar nuevos casos de uso, como la separación de estantes, reposición de pedidos e incluso el control de calidad. El objetivo a largo plazo del acuerdo es implementar ampliamente el robot en las operaciones de GXO, facilitando las restricciones de capacidad y permitiendo que los miembros humanos del equipo de GXO asuman roles más gratificantes. Pero, ¿qué puede hacer este robot de tan especial? Simplemente puede realizar tareas que normalmente requieren tiempo y esfuerzo humano. ¿Y sabes cómo aprenden estas máquinas y se vuelven más inteligentes? Observándonos a nosotros, los humanos, y siendo controladas remotamente. De acuerdo con Adrian Stock, director de automatización de GXO, la empresa ya está en las etapas iniciales de pruebas y describe su sistema como una solución lista para usar, capaz de alcanzar capacidad operativa en solo 60 minutos. Es decir, en apenas una hora, el robot ya está aprendiendo con demostraciones humanas y comienza a operar de manera semi-autónoma. La idea es que se vaya perfeccionando con el tiempo, asumiendo tareas repetitivas e interactuando con otros sistemas automatizados. Pero calma, el robot aún no es totalmente autónomo. Actualmente, en diversas situaciones, necesita ser controlado remotamente por un humano, lo que forma parte de la estrategia de Reflex para permitir una implementación rápida y eficiente. Sin embargo, este es solo el comienzo. Según Stock, las pruebas están revolucionando el enorme potencial de estos robots. Y aún hay más por hacer antes de declarar el proyecto como 100% exitoso. Lo más interesante es el programa de incubadora operativa de GXO. Este programa fue creado precisamente para identificar y colaborar con socios innovadores en el área de la robot. A través de criterios rigurosos y puntos de verificación específicos, GXO evalúa el potencial de cada asociación. Este proceso ya ha resultado en acuerdos exitosos con otras empresas como Agility Robotics y Eptronic. Actualmente, GXO se orgullece de ser el mayor proveedor de logística del mundo, con una fuerza laboral de más de 130.000 empleados humanos distribuidos en más de 970 instalaciones. Estos gigantescos almacenes suman cerca de 18 millones de metros cuadrados. Es espacio para una revolución robótica completa. El plan a largo plazo es aún más audaz, implementar estos robots a gran escala. Entonces, estamos a punto de ver una nueva era de automatización en las operaciones logísticas con robots inteligentes que aprenden de los humanos y asumen tareas repetitivas. Este futuro podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Imagina un futuro en el que cazas o robóticos acompañan a pilotos humanos y misiones peligrosas, actuando como alas autónomas, listas para enfrentar al enemigo. Este futuro está más cerca de lo que imaginamos, y General Automix acaba de dar un adelanto al mundo. Durante una conferencia en Washington, la empresa reveló un modelo a escala real de su aeronave de combate colaborativa. Una aeronave autónoma diseñada para revolucionar las fuerzas aéreas del futuro. Este nuevo tipo de avión, también conocido como caza desechable, está desarrollado para trabajar junto a aeronaves tripuladas, multiplicando la capacidad de las fuerzas aéreas sin el costo exorbitante de los jets tradicionales. El modelo presentado se basa en el protótipo XQ-67A de General Atomics, y forma parte de uno de los programas más importantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dirigidos a la próxima generación de cazas. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito detrás de la aeronave de combate colaborativa? La idea principal es transformar el papel de los pilotos de caza. En lugar de centrarse solo en el control de su propia aeronave y sus armas, los pilotos humanos actuarán más como comandantes de escuadrón. Esto significa que tendrán a su lado cazas autónomos que pueden actuar como plataformas móviles de sensores y armas, volando adelante y tomando decisiones tácticas en tiempo real. Estos cazas robóticos están diseñados para operar de forma colaborativa, comunicándose entre sí e incluso decidiendo la mejor manera de completar misiones o enfrentar amenazas hostiles. Parece mentira, ¿no? Pero esta es la dirección que están tomando las fuerzas aéreas y, según los involucrados, tienen buenos motivos. La evolución de los cazas tripulados se ha vuelto cada vez más cara. Desde la Segunda Guerra Mundial, el costo de construcción de estas aeronaves ha aumentado a niveles astronómicos. Además, las líneas de producción de grandes fabricantes de aviones de defensa están al límite. A pesar de la creciente carrera armamentista motivada por tensiones geopolíticas, no hay capacidad para aumentar significativamente la producción. Incluso los esperados cazas de sexta generación están siendo retrasados debido a estas limitaciones. Y no podemos olvidar el costo de reclutar, entrenar y mantener pilotos de caza, lo que solo agrava la situación. Es en este escenario que el CCA surge como una solución prometedora. La idea es aliviar esta presión, ofreciendo una alternativa más barata y eficiente con aeronaves autónomas. Estos cazas no solo absorberían parte de la carga de trabajo de los cazas tripulados, sino que también actuarían como multiplicadores de fuerza, permitiendo que las misiones se realicen con más eficacia y menos riesgo para los pilotos humanos. Sin embargo, esta idea futurista no está exenta de desafíos. La tecnología de aeronaves autónomas aún está lejos de estar completamente madura, y existen implicaciones éticas serias. ¿Hasta qué punto podemos confiar en máquinas para tomar decisiones letales? El uso de cazas autónomas armados requiere que los humanos permanezcan involucrados en cada etapa crítica, asegurando que estas máquinas no actúen de forma descontrolada. Este es el futuro que se está dibujando, cazas robóticos trabajando al lado de pilotos humanos. Al menos al principio será así, pero yo particularmente creo que los humanos serán eliminados de esta ecuación con el tiempo, a medida que la tecnología evolucione. Estamos listos para esta nueva era de la aviación militar, el tiempo lo dirá. Pero el hecho es que ya están trabajando para implementar estas máquinas volando sobre nuestras cabezas. Durante un encuentro internacional repleto de mentes brillantes, los mayores especialistas en inteligencia artificial del planeta se reunieron para discutir un tema crucial, los peligros de la IA, y el resultado de esta reunión fue un informe que podría cambiar el rumbo de la humanidad. El documento elaborado por el consorcio internacional EDAIS comienza con una declaración impactante. Los rápidos avances en las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial nos están llevando cada vez más cerca de un escenario donde la IA no solo alcanza, sino que también puede superar la inteligencia man. Entre dos firmantes de este informe se encuentran figuras renombradas como el ex ingeniero jefe de Google, Jeffrey Heaton, y Zhang Yanqing, expresidente de la gigante china Baidu. Estos nombres, junto a muchos otros, forman una coalición poderosa de pensadores que tienen una misión clara, mitigar los riesgos que, según ellos, la inteligencia artificial puede traer. El consenso entre los especialistas es alarmante. Estos sistemas de IA avanzados pueden desarrollarse en las próximas décadas, o incluso antes de lo que imaginamos. Y la mayor preocupación, la posibilidad de perder el control humano sobre estas máquinas. O peor aún, el uso malicioso de las mismas, que podría resultar en consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Esta declaración fue redactada durante la tercera reunión del grupo en Venecia, un escenario que solo aumenta la gravedad y urgencia del tema. Y el objetivo, no solo destacar los riesgos, sino garantizar que la IA se utilice para el bien público global. Y con esto, lanzaron un llamado a la acción, invitando a líderes globales e instituciones a unirse en la búsqueda de soluciones. Uno de los puntos cruciales defendidos por los firmantes es la idea de que la IA no respeta fronteras internacionales. Por lo tanto, es vital que el mundo entero piense en soluciones de manera conjunta, A pesar de que ya existen esfuerzos iniciales para la cooperación internacional en seguridad de IA, principalmente en cumbres intergubernamentales, el informe enfatiza que estos pasos necesitan intensificarse. El plan propuesto incluye la creación de organismos internacionales que serían responsables de preparar a la humanidad para emergencias relacionadas con la IA. Esto podría ocurrir dentro de instituciones ya establecidas, como la ONU, o mediante nuevas iniciativas. Aunque el enfoque presenta recomendaciones importantes sobre cómo mitigar estos riesgos, mantiene cierta vaguedad sobre cuáles son exactamente esos peligros y cómo pueden manifestarse. Pero una cosa es cierta, la carrera por la militarización de la IA, especialmente entre Estados Unidos y China, hace que el debate sea urgente y necesario. ¿Estará la humanidad preparada para lidiar con una tecnología tan avanzada? Y tú impresionado, ¿qué opinas de todo esto? ¿Estás del lado que no cree una super IA? ¿O al menos consideras la idea de que algún día la IA pueda superar la inteligencia humana? Cuéntame aquí abajo. Uno de los grandes desafíos en la búsqueda de una vacuna eficaz contra el VIH es la impresionante capacidad del virus para mutar muy rápidamente, lo que le permite escapar de la respuesta de anticuerpos generada por las vacunas. Pero los científicos no han desistido de esta batalla, y cada nuevo avance nos acerca más a solución. Hace algunos años, investigadores del MIT descubrieron una manera de sortear parte de este problema, administrando una serie de dosis crecientes de una vacuna contra el VIH a lo largo de dos semanas. En el resultado, el cuerpo comenzó a producir una cantidad significativamente mayor de anticuerpos neutralizantes. Pero como puedes imaginar, un régimen de vacunación tan intenso no es muy práctico para implementarse a gran escala. Ahora, un nuevo descubrimiento podría finalmente resolver este problema. Estos mismos investigadores encontraron una forma de lograr una respuesta inmunológica similar con solo dos dosis, administradas con una semana de intervalo. La clave está en cómo se prepara el sistema inmunológico. La primera dosis, mucho más pequeña, prepara al cuerpo para reaccionar de manera mucho más intensa cuando se administra la segunda dosis, y es más grande. Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron modelado computacional con experimentos en gratones, utilizando una proteína del sobre del VIH como vacuna. Y más aún, una versión de dosis única de esta vacuna ya se está probando en humanos, y los investigadores esperan iniciar pruebas con el esquema de dos dosis PRO. El profesor Arub Chakraborty, del MIT, explica que este enfoque innovador combina lo mejor de la ciencia física y biológica, y no solo ayuda a comprender mejor el sistema inmunológico, sino que también puede aplicarse a otras enfermedades. Imagina las posibilidades. Cada año, más de un millón de personas son infectadas por el VIH, muchas de ellas sin acceso a medicamentos antivirales. Una vacuna eficaz podría prevenir una parte significativa de estas infecciones, cambiando millones de vidas. Una de las vacunas más prometedoras en ensayo clínico actualmente utiliza una proteína del VIH llamada trímero de sobre, y una nanopartícula llamada SMNP, que sirve como un ayudante para reforzar la respuesta del sistema inmunológico. Aunque estas y otras vacunas experimentales se están administrando como una dosis única, hay evidencia creciente de que una serie de dosis es más eficaz para generar anticuerpos ampliamente neutralizantes. Aquellos que pueden hacer frente a diversas mutaciones del virus. Estos resultados no solo son un paso adelante en la lucha contra el VIH, sino que también abren puertas para el desarrollo de vacunas más eficaces y prácticas para una variedad de enfermedades, llevando la esperanza de un futuro en el que las infecciones virales puedan prevenirse de manera simple y eficaz. Hablando nuevamente del MIT, Algunos de sus ingenieros, inspirados por la idea de construcción circular sostenible, han decidido poner en práctica la idea de mampostería reconfigurable. Para ello, están utilizando vidrio reciclado impreso en 3D en lugar de cemento o barro para confeccionar ladrillos. Así es, utilizando una tecnología de vanguardia creada por Aven Line, una spin-off del MIT, el equipo está transformando vidrio desechado en unos robustos ladrillos de vidrio, que además de ser resistentes, están diseñados para apilarse como piezas de Lego. Esta innovación puede transformar completamente la forma en que construimos. Imagine edificios enteros hechos de ladrillos que, al final de la vida útil de una estructura, pueden desmontarse y reutilizarse en nuevas construcciones. O incluso regresar a la impresora 3D para ser transformados en algo completamente diferente. Caitlin Becker, profesora asistente de ingeniería mecánica en el MIT, afirma que el vidrio, siendo altamente reciclable, es un material perfecto para esta idea de construcción sostenible circular, que tiene como objetivo reducir la necesidad de nuevos materiales, promoviendo la reutilización y el reaprovechamiento, minimizando así el impacto ambiental de la industria de la construcción, famosa por sus altas emisiones de gases de efecto invernadero. Para Caitlin, el vidrio es un material lleno de desafíos, pero con características muy interesantes, como sus propiedades ópticas y su capacidad de ser reciclado prácticamente para siempre, siempre que no esté contaminado, claro. Y fue con esta idea en mente que ella y Michael Stern, fundador de Evenline, ex alumno del MIT, unieron fuerzas para ver si el vidrio impreso en 3D podría transformarse en ladrillos estructurales tan fuertes como los de concreto. La tecnología utilizada por el equipo es la Glass 3D Printer 3, la versión más reciente de la impresora de vidrio de Evenline. Este equipo es capaz de derretir botellas de vidrio trituradas y transformarlas en un estado fundido perfecto para la impresión. A partir de ahí, el vidrio se deposita en capas precisas, formando ladrillos de vidrio de cal soda, un tipo de vidrio comúnmente encontrado en estudios de soplado de vidrio. Los ladrillos tienen un diseño inteligente, dos pines redondos similares a los de un Lego que permiten que se encajen perfectamente. Y además, un material especial se coloca entre los ladrillos para evitar rayones y grietas durante el montaje, pero puede ser fácilmente removido, permitiendo que los ladrillos sean derretidos y reutilizados. ¿Y la resistencia? Bueno, el equipo ha probado a su fuerza utilizando una prensa hidráulica industrial, aplicando presión hasta que los ladrillos se rompieran. Resisten presiones similares a las de los bloques de concreto convencionales. La empresa de tecnología militar Endubio se unió a la gigante de la tecnología Microsoft para crear una herramienta que parece haber salido directamente de una película futurista. Gafas inteligentes para el Programa de Sistema Integrado de Aumento Visual del Ejército de los Estados Unidos. La idea es dar inicio a los super soldados, y no se trata de cualquier accesorio de alta tecnología. Estas gafas prometen transformar completamente la forma en que los soldados perciben y reaccionan en el campo de batalla. La colaboración entre estas dos gigantes de la tecnología tiene un objetivo claro, integrar la plataforma Leris de Endubio con los headsets de realidad mixta fabricados por Microsoft, utilizados por los soldados norteamericanos. Con esto, el ejército de Estados Unidos podrá ver amenazas en tiempo real. Microsoft ha estado construyendo el hardware y el software para el programa durante años, siendo el principal contratista para el desarrollo de la plataforma. Sin embargo, han surgido algunos desafíos en el camino. A principios de agosto de este año, salieron a la luz informes de que el ejército está buscando lanzar una nueva iniciativa llamada IVAS Next, con el objetivo de mejorar las versiones anteriores de las gafas, que aún no han alcanzado el nivel de rendimiento deseado. Pero ahora, con la entrada de Endubio en el proyecto, hay una esperanza renovada de que esta asociación será el impulso que faltaba para hacer que las gafas estén listas para su uso en el campo de batalla. El programa IVAS tiene una misión bastante ambiciosa, proporcionar a los soldados un headset de realidad mixta que vaya mucho más allá de simplemente mostrar información. Estas gafas contarán con sensores térmicos de baja luminosidad mejorados para permitir la identificación precisa de objetivos, incluso en condiciones adversas. Además, los headsets estarán integrados con sensores de plataformas terrestres y aéreas, como drones, para ofrecer una visión integral del campo de batalla. Imagina esto, Un soldado usando estas gafas será capaz de visualizar un mapeo 3D, acceder a datos de navegación y hasta recibir información en vivo de vehículos y aeronaves de vigilancia. Todo esto de manera sincronizada, dando a cada soldado una ventaja estratégica en el campo de batalla. La versión anterior de las gafas de Microsoft, Alive as 1.2, ya contaba con una serie de innovaciones, incluyendo un entrenador virtual inmersivo que simulaba escenarios de combate para fines de entrenamiento. Sin embargo, la nueva fase con la integración de la plataforma Leris promete ir aún más lejos. Esto es, sin duda, un paso gigantesco hacia el futuro del combate militar. Y el futuro de los soldados de los Estados Unidos está literalmente a punto de ser visto a través de nuevos ojos. Aunque la arcilla se utiliza ampliamente en la construcción de estructuras básicas como cabañas, rara vez se ve en proyectos de gran escala. Pero esto podría estar a punto de cambiar. Gracias a un nuevo y sorprendente proceso llamado impresión de impacto, estamos a punto de ver a la arcilla como protagonista en construcciones a gran escala. Probablemente ya has oído hablar de casas de concreto impresas en 3D que utilizan una gran impresora para construir capas sucesivas de concreto. Esta tecnología promete revolucionar el sector, haciendo que la construcción sea más rápida, barata y generando menos desperdicio en comparación con los métodos convencionales. Sin embargo, tiene sus desventajas. Las pausas obligatorias para el endurecimiento del concreto y, por supuesto, el gran vilano detrás del cemento. La producción del material es muy criticada debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estos desafíos en mente, la doctora Lauren Vesey y su equipo en la ETH Zurich Suiza decidieron innovar, mirando hacia un material que es milenario, pero subestimado, la arcilla. ¿Y cómo funciona el proceso? Bien, utilizando una máquina que en el futuro podrá ser llevada directamente a los sitios de construcción, burbujas de este material especial son disparadas a increíbles 10 metros por segundo. Al impactar contra el suelo y otras burbujas se fusionan instantáneamente, creando paredes sólidas, columnas y otras formas estructurales, todo sin la necesidad de cemento. Y no puedes mentirme, sé que imaginaste algo asqueroso al ver esa máquina. La construcción tiene una apariencia única como si fuera un conjunto de burbujas interconectadas. Y, si eso no es estéticamente deseable, un brazo robótico equipado con una herramienta rotativa puede suavizar esas superficies. Una ventaja de este proceso es que no hay necesidad de esperar el endurecimiento antes de agregar más material. Esto acelera aún más el proceso de construcción. Hasta ahora, el sistema ha sido probado en estructuras simples, pero los científicos están mejorando la tecnología. Están integrando elementos de soporte robótico mientras se deposita el material de arcilla y desarrollando software de diseño computacional para guiar la impresión de estas estructuras. Con estas tecnologías combinadas, podremos ver construcciones mucho más grandes y complejas siendo levantadas. ¿Y quién lo diría? La arcilla, uno de los materiales más antiguos usados por la humanidad y viviendas, puede ser la clave para un futuro de construcciones más ecológicas. Entonces, ¿te gustó este video? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a crecer, a traer más noticias súper interesantes para ti y a llevar nuestro contenido a más amantes de la tecnología en tu pantalla a dos nuevas sugerencias y una de ellas es de nuestro nuevo canal Invenciones e Innovaciones. Ah, no olvides presionar la campanita, así YouTube te avisa cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!